Y a las casas son los marcianos y a todos les ponen ese Lo digo porque mi guayna es demasiado, más fina me ha llevado Solo 30 años, buenos aires, levanto pa' prever todito Antes me decía Tito, le agrego la que se me dice dos Chajo para el colmón, gotas blancas y pulver todo, de mendao De varios colores y para mejor, la mini falda, usa mi guayna Cuando la moda me trajiste, que todas las veces me pusiste Si me contagias, voy a enloquecer, viva ya mamés, venga ya me corta pies Otros alejandros varios, o el bachés Flor y a las casas son los marcianos y a todos les ponen ese Lo digo porque mi guayna es demasiado, más fina me ha llevado Solo 30 años, buenos aires, levanto pa' prever todito Antes me decía Tito, le agrego la que se me dice dos Chajo para el colmón, gotas blancas y pulver todo, de mendao De varios colores y para mejor, la mini falda, la che usa mi guayna Cuando la moda me trajiste, que todas las veces me pusiste Si me contagias, voy a enloquecer, viva ya mamés, ya me contagies Si me contagias, voy a enloquecer, viva ya mamés ¡Gracias! 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 Yo le canto al compás de mi guitarra, a el espor alvear y San Martín Mi homenaje por su gloria interminable, en sentido Zapucay, Abañé ¡Gracias! 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 y tener al paz, donde el alma llora y canta por ti quiere regresar. Por eso es que en mis canciones yo te pongo tierra mía, será eterna mi alegría cuando a ti pueda volver. Música Es mi vieja tan hermosa con sus lágrimas y canta por ti, tan bien su bosque es florido, lleno de la paz, donde el alma llora y canta por ti. Si supieran capirita lo mucho que te amo yo, jamás te echará el olvido, el que en tu tierra nació. Por eso es que en mis canciones yo te pongo tierra mía, será eterna mi alegría cuando a ti pueda volver. Música 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 Oh corriente a Bellavita, que el Chacho Flores no zapatea nada. Música 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 Fue del altar, desapateaba la mirigada Entre el reventar de Wincher y el aullar de la aterrada Y ante herido de las mujeres que caían desmayada Poncha Sosa, los cantiles, y ven con que disparaban Voltearon el alambrado, lo montado se ha asustado No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no